Humano Derecho, Radio Estación, presenta Buenos días, bienvenidos al New Open Radio, espacio para hablar de música, cine, teatro, literatura y demás expresiones artísticas sin escapismo. Con ustedes, Humberto Sánchez Amaya. Vamos a escuchar Almas Gemelas del disco Transparente de Gerald Chipichacón. A mi vida llegaste tarde, el destino debe ayudarme a conspirar. No pensé que en tu mirada de niña enamorada, yo podría encontrar mi calma y poder soñar. No fue simple estar sin ti, nuestros besos son los culpables de estar así. Puedo estar días enteros escuchando tus palabras y decir un simple te quiero, que suene sincero. Y sin saber que tú te parecías tanto a mí, y ahora sé que si existen las almas gemelas. Yo creía que era imposible encontrar algo increíble y tan real. Solo tú y yo sabemos que fue algo natural, no hubo chance de pensar, solo fue especial. Y sin saber que tú te parecías tanto a mí, y ahora sé que si existen las almas gemelas. En algún lugar de esta ciudad, yo esperaba por ti y tú por mí, para encontrar el amor que había entre los dos. ¡Gracias! Y sin saber que tú te parecías tanto a mí, y ahora sé que tú te parecías tanto a mí. Y ahora sé que eso existe, las almas gemelas. Escuchamos almas gemelas, primer tema del disco como cantautor de Gerald Chipichacom, trompetista, cantante y compositor venezolano, quien se formó en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Perteneció como trompetista a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Gustavo Budamel. Como instrumentista, en solitario publicó dos discos, My Favorite Standards del año 2013 y Melody for the Soul en 2015, todos ellos enfocados en el jazz. Un detalle, Chipichacom es hijo del bajista Gerardo Chacom y hermano del flautista Eric Chacom. Desde 2017 vive en Bogotá, Colombia, y ahora presenta su primer disco de pop jazz. Así lo llamaba en 2016 este proyecto que en ese momento estaba gestando. Y le preguntaré, bueno, si todavía lo etiqueta de esta forma porque lo entrevistaremos a continuación. Y bueno, tenemos en línea a Gerardo Chipichacom desde Bogotá. Chipi, estás en Bogotá ahorita, ¿no? Sí, Humberto. Aquí estamos en la famosa nevera. Es así. Es así. Bueno, y finalmente, hace ya unos meses, presentante Transparente, tu primer disco como cantautor esta vez, ¿no? Porque ya habías presentado dos como instrumentista, como trompetistas, y ya desde 2015 preparabas este debut como cantante de tus composiciones. Sí, así es, Humberto. Bueno, pues primero, qué honor que también en esta tercera producción me entreviste. Viste de las primeras personas que me hizo entrevista cuando hice mi primer disco como el favor y estándar. Y ese es un recuerdo que llevo con mucho cariño, con mucho amor, hermano. Muchas gracias. No, de nada, Chipi. Bueno, y vemos aquí que eres un viraje en tu carrera. Ya no eres instrumentista, sino que cantas tus propias composiciones, ¿no? Sí, bueno, digamos que con este disco, con este disco nuevo, con Transparente, de hecho, el nombre del disco es por eso mismo. O sea, Transparente es que a través de este disco me dejo ver tal cual como soy, con melodías de jazz, ritmos latinos, letras románticas, pop. Entonces, pues aquí ya, digamos que Chipi Chacón es este nuevo performance ya, digamos que no es ni la trompeta ni la voz, sino ya como si fuese un mismo instrumento todo, ¿no? Todo ya junto. Entiendo. En 2016 llamabas a esto que ya estabas elaborando pop jazz. ¿Lo sigues calificando de esta forma o lo amplías más? Pues ya la gente, digamos que lo vincula con otras cosas. Yo pienso que sí, que sí tiene como muchas influencias, obviamente, del jazz y también el pop. Pero ya, digamos que tiene como, ya ha agarrado muchas influencias. También estoy haciendo, en el disco tengo un merengue caraqueño. Tiene salsa, tiene bossa nova, digamos que tiene muchas cosas. No podría decir que es pop, ni que es jazz pop, ni que yo como otro giro. Cuando empecé con Almas Gemelas, pues sí, sí era como más enfocado al jazz pop. Ahora es, digamos que es más, wow, tiene de todo un poquito. Una intención, obviamente, de llegar a mayor público, me imagino, Gerald. Sí, sí, fue, en principio, en principio lo que cantar fue más que todo una necesidad. Que la trompeta tiene muchísima relación con la voz. O sea, digamos que la trompeta trabaja como si fuese un monitor de la voz. Algo así. Entonces, pues, creo que he hecho muchos trompetitos en el mundo cantan. Y creo que la trompeta y la voz tienen una relación grandísima. Sobre todo por la manera como uno en boquilla, en la trompeta. Que fíjate que el contacto con la boquilla es directo. Es como si uno cantara dentro de la trompeta. A diferencia, por ejemplo, de un saxofón. Claro. O de un clarinete que ellos tienen sobrepuesto el labio superior sobre la boquilla, sobre la caña. Nosotros no. Nosotros vamos directamente como si cantáramos dentro del instrumento. Entonces, pues, sentí como esta necesidad también de expresarme a través de mi voz. Y sobre todo a través de mi poesía, pues, de mis letras. Hubo temor a dar este paso. A finalmente dejar por los momentos la trompeta como protagonista. Para que fuera tu voz ya la que liderara lo que tú quieres expresar. Sí, sí. No he tenido que sentir como un poco de, digamos, así como. Oye, si la palabra pueda perder mi público. Mi público que me sigue, digamos, mi público más melómano y todo eso. Pero no pasó. Y eso me tiene súper feliz. Porque además ahora la gente se ha identificado muchísimo con las canciones. De hecho, los trompetistas en todas partes del mundo ahora también están como motivados a cantar. Y a escribir sus canciones y tocar la trompeta también. Y me parece que al final de todo, pues, eso es lo bonito. Pues, motivar a la gente que también haga sus cosas y que la haga por un, por un, digamos, por algo bueno en la vida, ¿no? Que es la música, que es el arte. ¿Alguna referencia de un trompetista cuya historia te haya inspirado para dar este paso? Chet Baker. Ok. Chet Baker. Dime también. Ajá, no, te escucho. Bueno, que Chet Baker también siempre fue, digamos, conocido como trompetista. Ajá, sí. Por la mayoría de su público, pero admirado por los cantantes. Es que cantaba muy bonito. Y de hecho, cantantes de profesión lo imitaban. Ok. Y mucha gente, pues, se relacionaba muchísimo con Chet Baker. Una manera, era, cantaba igual como tocaba la trompeta. Yo siempre digo también que mi voz, pues, quizás no es una gran voz, pero es mi voz, ¿no? Es como, es como, es como una, es como mi voz, es como una trompeta con sordina, pero, pero tiene swing. Y a eso iba, porque tú vienes además de, o sea, tú te formaste en la academia, tú vienes de compartir con pesos pesados y, bueno, te convertiste en un peso pesado en el sistema de orquestas juveniles. ¿Cómo ha sido esa receptividad entre tus colegas, no? De haber dado este paso de instrumentista a cantante. No, fíjate, fíjate que, o sea, he tratado como de llevar paralelo a las dos cosas, porque lo de la trompeta lo sigo haciendo. Ahorita el 18 de junio empiezo mi gira en Europa, donde, pues, el 28 tengo un concierto con una banda sinfónica en Rue Bolchano, en un poblado de Italia, cerca de Venecia. Donde voy a tocar es trompeta, y clásico. Y es un concierto de trompeta clásica. Y 20 y 21 doy clases en Asano, y es de trompeta clásica. Y, de hecho, la gira que estoy haciendo de más tres clases de trompeta, que titulé Bilingüe Tour, donde enseño música clásica y enseño jazz también, improvisación, es todo enfocado hacia la trompeta. Ok. Es todo enfocado hacia la trompeta clásica y hacia la trompeta jazz. O sea, siempre hago recitales de música clásica con la trompeta y también toco jazz. Entonces, digamos que no me he desligado por completo. Luego, cuando tengo mis conciertos, por ejemplo, en Barcelona tengo dos conciertos, en Madrid tengo un concierto, tengo un concierto en Zaragoza, también estoy gestionando algo en Leipzig, en Alemania, que no se ha confirmado, pero creo que ya está casi también ready. Y esto, digamos, en mis conciertos, pues sí toco mis canciones, toco jazz, canto, y en mis conciertos como que sí hago la mitad instrumental y la mitad cantado. No, pero me refería... Nunca me he desligado por completo de la trompeta. Me refería exactamente a... Sé que no te has desligado de la trompeta como tal, pero me refería a las reacciones de tus compañeros de la música clásica o de la música jazz. ¿Cómo han recibido este nuevo proyecto tuyo como cantante ya de más hacia el pop, hacia lo latino, hacia lo caribeño? Lo reciben bien porque es un trabajo que está bien hecho. Es un trabajo que está bien hecho y que tiene buenas bases. Tiene el estilismo de la música académica. Tiene, digamos, tiene la sabrosura de la música latina. Tiene la riqueza que te da la improvisación y que te da, digamos, conocer el lenguaje del jazz. Esa influencia... Mi música tiene todo eso. Entonces, es una música que es bien recibida por los músicos y es respetada porque está bien hecha. La mezcla la trabajaste con Germán Landaeta, tengo entendido. Sí, señor. ¿Quiénes más te acompañaron en este disco? Mira, en este disco, a ver, mi padre, por uno de los temas, Imarelo, no hubo amor, que es uno de los temas que da el mayor éxito que es un bosa noba. También tuve a Jan Sánchez, que él tiene la academia de estudio de audio aquí en Caracas, Audio Plays. Es multiganador de Grammys también. Él fue, digamos, la persona que grabó el 80% de mí y lo editó completamente. Se llama Jan Sánchez, si lo quieres anotar por ahí. Es una estrella, ese tipo es una estrella. Creo que ahora el mundo lo está conociendo mucho más. Todo el mundo quiere grabar con él, quiere hacer cosas con él. Y bueno, y por supuesto Germán Landaeta, que ya todos lo conocemos. Que digamos que es como la referencia más grande que tenemos en cuanto a ingeniería de sonido en nuestro país. Él está radicado ahorita en Miami. Y pues él fue el que, digamos, le dio como ese final hermoso a mi disco, que fue la mezcla y todo el máster de transparente. Que de verdad que le doy muchísimo a Germán, porque el sonido que le entregó a mi disco es algo realmente mágico. O sea, yo me siento a escuchar mi disco y lo disfruto. Lo disfruto muchísimo porque mi disco suena a la altura de cualquier disco del mundo. ¿Qué otros músicos te acompañaron, Chipi, en Transparente? Mira, en este disco grabó Freddy Adrián. ¿En el bajo? En el bajo, la gran mayoría de los bajos. Rubén Márquez, guitarrista. El hijo de Rudy. Daniel Barón, también está por ahí con algunas guitarras. ¿Qué más te puedo nombrar por ahí? Joel Martínez, también grabó en el disco. Bueno, tengo en los coros de la salsa tal Luis Fernando Borja. Está Marcial Isturi. Está, ¿quién más está por ahí? Está Irving Manuel. Irving Manuel, tremendo exponente de la salsa romántica en Venezuela. Grabó un tema adudo conmigo. Irving Manuel, grabó Corazón Estafado. ¿Quién más está por ahí? Gabriel Chacalli, ¿no? En algunos pianos, ¿no? ¿Cómo? Gabriel Chacalli te acompañó en algunos pianos. Gabriel Chacalli, sí, toca en Almas Gemelas, que fue como la primera canción que grabé. También está Johnny Cotop, que ahora está radicado en Barcelona. Tremendo músico también. Chipi, ya son dos años en Colombia. ¿Cómo te ha ido por allá? ¿Cómo ha sido la vida? ¿Cómo ha sido este comenzar en otras tierras? Sí, bueno, de verdad que emigrar no es nada fácil para nadie. Siempre es, como tú dices, como comenzar de nuevo. Bueno, gracias a las redes sociales, que por ahí uno conectaba el mundo y sigue conectando el mundo, pues ya digamos que la gente tenía un poco más de referencia. Que a diferencia de otras carreras con la música, digamos que es un poquitico más fácil porque la gente por ahí puede seguir tu trabajo y ya tiene como una referencia, ¿no? A diferencia de otras carreras que tienes que presentarte y llevar tu currículo y todo eso, ¿no? Sí. Pero digamos que han sido dos años de transición. Creo que Colombia me ha recibido súper bien. La gente súper respetuosa hacia mi trabajo y pues estoy contento. No sé si hoy están mucho tiempo más por acá, pero de momento pues estoy tratando de hacer también mi carrera desde Colombia. Creo que Colombia es un país donde hay muchas oportunidades para la música, para el arte. Creo que salen artistas muy grandes que todos conocemos y pues nada, toca como dice aquí, camellar, trabajar a ver qué nos depara la vida y el destino. ¿Qué tan difícil fue dejar la orquesta, la Simón Bolívar, Chipi? Bueno, fíjate que lo de la Simón Bolívar, yo de hecho antes de venir a Colombia yo ya había renunciado. Yo no me acuerdo si tú las últimas entrevistas que me hiciste. Sí, sí, ya en el 2016 ya estabas a punto de salir. Sí. Ibas a hacer una última gira por Colombia precisamente. Ah, sí, sí, sí. Yo recuerdo esa entrevista. Sí. Pues sí, pues sí, yo estoy súper agradecido con, digamos, con todo eso que viví en toda la orquesta, sobre todo con el maestro José Antonio Abreu, que fue la persona que realmente me ayudó a mí en el 100% desde que me conoció cuando era un niñito que vivía en coche y estudiaba en el núcleo de Rinconá. Y él me vio ahí cuando tenía siete años tocando la trompeta y, digamos, me cambió de escuela. Y él fue que, digamos, que fue mi guía total, digamos, en mi carrera dentro del sistema orquesta, como músico del sistema. Y, pues, estoy en deuda con él infinita por siempre, o sea, siempre lo llevo en mi corazón y creo que todos los valores que él nos inculcó, no solo a mí, sino a todos los músicos que, digamos, que estuvimos en esta época dorada de la orquesta, que fue como el, digamos, del año 2003 hasta el 2012, más o menos. Esa fue como la época más dura que leímos a la vuelta del mundo con la orquesta. Sí, un esplendor increíble, ¿no? Y yo creo que todo eso queda, ¿sabes? Todo eso queda en el corazón, queda en la mente, queda en lo que aprendiste. Y, pues, nada. Y lo único que ahora nos corresponde a nosotros es seguir el legado del maestro José Antonio Abreu. Y uno lo puede hacer desde cualquier parte del mundo, porque eso es algo que llevamos en el alma, que es, digamos, ese corazón noble y poder transmitir todo el legado que él hizo con el sistema. Que el legado no fue, digamos, nada más la fama de la orquesta o tocar en 60 países. En realidad, ese no fue el legado del maestro. Ese fue, digamos, el fruto que dio el legado de él, pero digamos que lo que él nos enseñó va mucho más allá de esas cosas que la gente, digamos, identifica o reconoce por lo que ve en la prensa o por lo que ve en las redes sociales o por lo que quizás hasta vieron un concierto con una chaqueta. Digamos que el maestro José Antonio Abreu es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es socialismo del bueno, del de verdad, de ayudar a las personas, de tener entrega al arte y de que todo el mundo tenga derecho a las cosas. En realidad, ese es el socialismo, que la gente tenga derecho a todas las cosas, a todas las cosas que quiera. Y eso es lo que llevamos nosotros en el corazón. Y esa es la bandera que estamos, digamos, llevando por el mundo cada vez que yo puedo, por lo menos en mis masterclases, que voy por todas partes del mundo, siempre hago, digamos, un paréntesis. Y hablo sobre mi experiencia personal dentro del sistema de orquesta y sobre lo que nos enseñó el maestro José Antonio Abreu cuando estuvimos allí. Y yo creo que eso es lo que me quedó del sistema de orquesta. Tantas oportunidades que tuvimos ahí, gracias al maestro José Antonio Abreu, gracias a todos los recursos que conseguía para nosotros, gracias a que siempre nos quiso dar lo mejor, los mejores instrumentos, la mayor seguridad, la mayor educación, los mejores maestros del mundo. Eso es lo que yo me llevó del sistema de orquesta. Chipi, y bueno, hablabas de la época de oro del sistema y bueno, obviamente la misma crisis ha afectado lo que es esta institución y me imagino que desde afuera ves cada vez más muchachos que el sistema que han emigrado a Colombia, a otros países, que me imagino te encontrarás en otros lugares, ¿no? Cuando vas de gira. Sí, en todas partes, ahora que, como te dije, empecé este plan de masterclasses, fíjate que en Venezuela lo hice muy poco, muy poco, o sea, tú me conoces Humberto, yo estaba tocando en todas partes, en todo el mundo, y pues digamos que la parte pedagógica no tenía mucho tiempo y además realmente como que no, la gente no me tomaba en cuenta con eso. Pero, como dice el dicho, pues nadie es profeta en su tierra y llegué para acá y pues la gente está muy interesada en aprender cosas, en aprender cosas que, las humildes cosas que yo puedo enseñar con, digamos, con mi instrumento y con mi experiencia y con la música y a todas partes que voy, pues sí me consigo muchísimos venezolanos, compañeros, sé de otros amigos que han logrado conseguir plazas en orquestas en otros países y eso pues me contenta muchísimo. Creo que, creo que todas las cosas también tienen su parte positiva, pues lo que está pasando en el país es algo inaceptable, que eso no hay ni siquiera que preguntarlo, sino que es una realidad. Obviamente el sistema de orquestas está afectado con eso, pero creo que es una oportunidad para los chamos que siempre soñaron con ser músicos de la Simón Bolívar y estaban en los pueblos o estaban en orquestas, digamos, más juveniles y esto, y ahora pues tienen la oportunidad de sentarse ahí y asumir un reto con la Simón Bolívar, digamos que ya no es la misma Simón Bolívar que todos conocemos porque, bueno, ahora son, imagínate, son puros niñitos, ¿sabes? Claro. Desde 16 años y 17 años fue lo que quedó ahí porque toda la gente, imagínate que orquestas se fueron 150 músicos, por ejemplo. Chipi, presentaciones en Venezuela, ¿tienes pensado venir al país a tocar, a interpretar estas canciones? Tengo muchísimas ganas de ir a Venezuela, sobre todo a presentar Transparente, digamos que este año ya se me complica un poco porque tengo ya compromisos por aquí y por otras partes, y ya tengo el año como full. Claro. He estado tratando de cuadrar algo con mi manager, con Yuri en el BOD, que esa es mi casa y siempre hice conciertos allí y tengo muchas ganas de regresar, pero de momento este año yo creo que no va a ser. Y también quisiera como que el panorama mejorara un poco más y poder ir como más seguro también de las cosas. Pero sí tengo muchísimas ganas de ir, de hecho tengo planificado hacer una masterclass por el sistema de orquestas totalmente gratuita. Genial. Sí, es como digamos un sueño que tengo, pues ahora que he estado llevando como mis clases ya como a 16 países, pues imagínate todos los muchachos que me siguen y que me conocen desde que son niños en Venezuela, y dicen, mira, ¿por qué Chipi iba a todas partes del mundo a dar clases, a hacer conciertos y no vine a Venezuela, que es su país? Sí, pues tengo muchas ganas de hacerlo. No se han dado, digamos, las condiciones, pero sí, sí, sí tengo muchísimas ganas de hacerlo. Ya para ir culminando, como compositor, me acuerdo que en 2016 hablábamos de que, bueno, estabas empezando, ibas a proponer unos temas a Huaco. Al final no sé cómo quedó eso, pero has compuesto para otras agrupaciones, para otros cantantes. Bueno, sí, he estado, digamos que la composición es también como, es como un oficio, o sea, hay que estar como constantemente componiendo para poder sacar como cosas buenas. Pues mi disco transparente, todas las canciones son mías, las 10 canciones son escritas, no sé qué son mías. Sí, fíjate que estoy haciendo un disco paralelo también con La Charangosa. Ah, imagínate, no sabía. Con La Charangosa, sí, en enero lancé una canción que se llama El Salamano Comercial, que la cantamos a dúo con la banda. Pero no sabía que formaba parte de un proyecto, o sea, de un disco, pero no sabía que era para algo más largo. Pero sí la escuchaste por ahí. Sí. Bueno, esa canción es mía, que es una canción que le dediqué a la cultura, a los latinos. Ok. A la cultura latinoamericana, que habla pues un poquito de cada país, sobre todo de los países, digamos, más... Los mayores exponentes de La Salsa. Ok. Y ahorita vino un tema nuevo de Charangosa. Bueno, para ese disco de Charangosa escribí 7 canciones, prácticamente el 90% del disco. Y ahorita vino otra canción nueva que va a salir en video con El Pollo Brito y Chabuco Martínez, que es un gran cantante colombiano de Valledupar. Y pues estoy escribiendo muchísimo para mis proyectos y sobre todo para la Charangosa. También estoy produciendo algunos artistas en Estados Unidos, que también les he dado canciones. Ellos están en proceso también de... ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Podemos disfrutarlos todos por ahí. Buenísimo, Chipi. Muchas gracias por estos minutos que nos concediste. Y bueno, me gustaría que presentaras la próxima canción que vamos a escuchar de tu disco, que es Samantha, que interpreta junto con Yudavit. Bueno, sí. Espero que disfruten de esta canción. Samantha, que es dedicada a mi hija. Y es una canción que se ha convertido en un himno de todos los papás que se la dedican a su hija. Es muy bonito. Me lleva muchos mensajes positivos por las redes sociales. Todas las personas dedicando esta canción a su hijita. Y bueno, pues nada. Es canciones hechas con el corazón, directamente para el corazón. Así es. Muchas gracias, Chipi. Un abrazo, Humberto, mi hermano. Que estés muy bien. Vale, vale. Te contaré algún día Cómo fue que siempre te imaginé Como un ángel Y te encontré Y en mis sueños Yo te abrace Y ahora que llegaste Nunca me iré Hoy te canto a ti Por hacerme sonreír Por estar aquí Y convertirme en tu primer amor Me regalaste el corazón Siempre seremos los dos Contigo Dios, mi vida premio Pasarás Mucho tiempo Confirmarás Que no miento Entenderás Lo que siento Soy tu amor Soy tu papá Soy tu papá Y hoy te canto a ti Por hacerme sonreír Por hacerme sonreír Por hacerme sonreír Por estar aquí Y convertirme en tu primer amor Me regalaste el corazón Siempre seremos los dos Siempre seremos los dos Contigo Dios, mi vida premio Hoy te canto a ti Con el amor Contigo Dios, mi vida premio La canción que escuchamos fue Samantha de Gerald Chipichacón junto con Joe David quien lo acompaña en este tema que pertenece al disco Transparente y ahora continuaremos también de ese álbum con la canción se llama Amor Amor Quiero entender lo que tú sientes por mí y entregar por fin mi corazón Quiero saber que todo está bien para poder decirte lo que pienso Quiero sentir que eres para mí y que no tengas miedo Yo estoy aquí Quiero luchar por ti Quiero luchar por ti hasta el final que esto se llama Amor Quiero hablar Quiero hablar y poder explicarte que no existe una noche que deje de extrañarte Quiero seguir Quiero seguir Quiero seguir queriéndote así Quiero seguir queriéndote así Que esto se llama Amor Amor Si tú sientes que me extraño Amor Que esto se llama Amor Y es de los dos Deberíamos decirnos Deberíamos decirnos Que nos amamos Ay tú y yo Juntos Para siempre No tenemos que esperar Más 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 Gracias por ver el video. Si tú sientes que me extrañas, que quieres besarme, llamarme y hablarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Humberto. Bueno, contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, también por ahí tengo entendido que hay una novedad, esta vez en tu rol como productor, con la película Voy por ti, que dirige y escribió Carmen Larrocha. ¿Es así? Sí, también el público caraqueño va a tener la oportunidad de verlo en un preestreno exclusivo dentro del marco del Festival de Cine Venezolano, que esta vez se celebrará en Mérida. Es así. En, perdón, en Caracas. No, en el trasnoche cultural, es verdad, que cambió de locación. Exacto, en el trasnoche, sí, sí. Del 13 al 20 de junio, aquí en el trasnoche cultural. Así es. La costumbre, la costumbre nos afecta. Sí. Mauricio, sobre el documental que, bueno, tuvimos la oportunidad la semana pasada, el martes pasado, de ver una proyección en el Cinex del Tolón. Nuestra señora de Coromoto, patrona de Venezuela. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, este es un proyecto que surge dentro de la colección de Cinearchivo. Tú sabes que Cinesa tiene esta colección que está dedicada a explorar, pues, la memoria histórica del país, con una serie, pues, de documentales que busca, bueno, pues, retratarnos a nosotros, los venezolanos, al país, en nuestra historia. Y nuestra patrona, la Virgen de Coromoto, bueno, se inmarca dentro de este objetivo, pues, porque la Coromoto, pues, es la representante de todos los venezolanos en el plano religioso, ¿no? Sí. Sí, entonces, bueno. Es una historia, además, que se adentra en conocer, no solo la historia, bueno, de la famosa aparición, sino también de por qué es considerado, por qué fue nombrada la patrona de Venezuela. Es decir, da esos detalles, esos pormenores, esa reunión que hubo en la primera mitad del siglo XX en Venezuela, para que la nombraran patrona. Sí, correcto. Sí, la historia de la Virgen de Coromoto, yo la quise enfocar más allá del plano religioso, ¿no? Sí. Evidentemente, es una advocación o una presentación de la Virgen, como hay muchas en el país y en todas las regiones, pero esta tiene una característica, pues, especial, que es la que nos representa a todos los venezolanos. Y, porque, bueno, por muchas razones históricas, ¿no?, es una de las apariciones, una de las pocas apariciones en Sudamérica de la Virgen, aprobada por la Iglesia Católica, y es muy antigua, ¿no?, la aparición fue en el año 1652, ¿no?, en un periodo de evangelización. Entonces, en una época, pues, muy crítica, digamos, para nuestra historia. Pero, bueno, ya es en el siglo XX cuando se da esta elección a la que tú mencionas, que es una elección que hace el episcopado venezolano en el año 1942. Pero, bueno, por múltiples razones, el Vaticano confirma, unos años después, esta elección de la Coromoto como patrona, pues, de todos los venezolanos, y es en el 52 cuando se la corona, o sea, ocurre la coronación canónica, ¿no?, que viene un cardenal legado, pues, de parte del Papa Pio XII, a hacer la coronación canónica. Entonces, a pesar de que es un culto muy antiguo, como devoción, realmente es una devoción nueva del siglo XX. Sí, reciente, es así. Ahora, me gustaría ya, quizás en lo personal, ¿cómo te adentraste o cómo te enfrentaste a este proceso de investigación? Es decir, ¿eres una persona creyente, Mauricio, o estamos hablando de una persona atea o agnóstica que realizó ese trabajo? Sí, mira, yo tengo formación católica, yo estudié con los jesuitas en toda mi niñez, pero, digamos, yo no soy un practicante católico, ¿no? A mí, yo soy un respetuoso de todas las religiones, digamos, yo parto desde el punto de vista del respeto, de la diversidad, de todos los cultos religiosos. A mí me encanta ver, por ejemplo, un católico abrazándose con un judío, con un musulmán. Es decir, yo soy un creyente de la diversidad. Entonces, digamos, desde ese punto de vista me ubico, evidentemente, como muy respetuoso también de los creyentes, de las creencias religiosas, ¿no? Entonces, también, como realizador, yo quise comunicarme con todos los venezolanos de la manera más amplia. No quise hablarles de una parcela. Y en el caso de las religiones es muy complejo, ¿no? Es muy complejo porque, bueno, hay quienes creen, hay quienes no creen, hay quienes creen algo, pero no lo otro. Es decir, hay religiones, por ejemplo, que no les interesan las imágenes o la de la Virgen. Y, digamos, es muy complejo, pero yo me ubiqué, digamos, en un punto en el cual quise dar una mirada amplia, una mirada diversa, que hablara de todos nosotros como venezolanos, ¿no? Porque la Virgen de Coromoto es una vocación que, bueno, que trasciende lo religioso, que también es una expresión de nuestra identidad cultural, ¿no? En el plano religioso, pero también muy vinculada al arte, a nuestra historia, a nuestra tradición. Y por eso también, y me llamó la atención del documental, como indagas en relación entre los gobernantes venezolanos y la Virgen. Sí, correcto, porque yo no solo quise dar una mirada religiosa, sino una mirada también cultural, una mirada política, una mirada antropológica. Es decir, yo me pasé por una, digamos, diversidad de aspectos y uno de ellos es la relación del símbolo religioso que nos une a todos los venezolanos, como la Virgen de Coromoto, como uso político, ¿no? Entonces, vemos cómo en el documental, por ejemplo, Marcos Pérez Jiménez la usa a su provecho, ¿no? En la famosa Semana de la Patria, por ejemplo, estas celebraciones que exaltaban, pues, los valores patrióticos, nacionalistas, que hacía una vez al año cerca del Día de la Independencia de Venezuela. Pero también vemos cómo otros presidentes, digamos, la usan o se aprovechan de este símbolo o de alguna manera, pues, se comunican a través de este símbolo. Me gustaría saber, ¿cuáles son los asuntos o los temas espinosos que un documentalista puede enfrentar o tiene que tener el tacto suficiente para tratar cuando se trabaja un documental como este? Bueno, yo creo que un documentalista tiene que ser ante todo honesto, a partir de la honestidad y a partir de una mirada también respetuosa, pero no exenta de conflictos o de problemas. Yo creo que lo más interesante de cualquier documental y de este también de la Coromoto es precisamente el diálogo de aspectos contrastantes. Por ejemplo, contrastar a la Virgen de Coromoto con su uso político es quizás, para algunos creyentes, puede ser no muy grato o a algunos no les puede gustar, pero a otros muchos sí. Yo creo que estos contrastes o este diálogo de aspectos diversos enriquece un documental, ¿no? O la contextualización que hay también sobre la figura de María Leónza. Correcto, correcto. Yo quise, más que contrastar aquí, yo quise establecer un diálogo entre los deidades, porque la Virgen de Coromoto, si bien es una vocación, pues, un símbolo de la Iglesia Católica, está muy ligada al tema indígena, ¿no? Porque la Coromoto se le aparece a una familia indígena y al cacique Coromoto, y como tal yo quise establecer este diálogo entre una deidad de la Iglesia Católica y una deidad de los indígenas venezolanos, de nuestro folclor, como es María Leónza. No son las mismas figuras, eso se explica muy bien en el documental, pero tiene unas similitudes que son interesantes explorar, ¿no? Como comunidades femeninas, a la selva, al agua, están en zonas geográficas muy próximas. Entonces, bueno, esto lo explica muy bien el antropólogo Horacio Vior Castillo, y creo que es uno de los asuntos quizás más polémicos, pero también más interesantes del documental. Mauricio, en tu labor como antelista, obviamente tuviste que indagar en archivos fílmicos, ¿no? Obviamente al trabajar con Cinesa tienes la ventaja de todo lo que fue el cinearchivo, pero también vi que te nutriste de material de figuras como Henry Páez, quien tiene todo este registro sobre Juan Félix Sánchez, por ejemplo. Pero ¿qué tan difícil es conseguir material fílmico de otras épocas en el país? Sobre todo tomando en cuenta cómo puede estar la cinemática en este momento y quizás otros archivos en poder públicos o privados. Sí, bueno, siempre es complejo, siempre es difícil, porque al explorar en nuestra memoria esta mecímica audiovisual no es tarea fácil, ¿no? Hay que quizás archivos públicos, privados, de todas las índoles, ¿no? Pero para responderte tu pregunta, primero en principal, bueno, recuerda que Cinesa tiene un archivo muy amplio y privado, que es muy amplio y muy quizás el más importante del país, ¿no? Que es el archivo que ellos de alguna manera heredaron, primero de los laboratorios nacionales en tiempos de Gómez, cuando Vicente Gómez instaló en los laboratorios nacionales cinematográficos, pues, para hacerse, pues, una imagen también física de su régimen, de su dictadura, y luego, bueno, Bolívar Cinesa adquirió estos archivos y ellos los han ido enriqueciendo, ¿no? También en el periodo de Terejineses, también, y en el periodo de Mocra, es decir, es un archivo que ellos han mirado, preservado, de manera, pues, muy minuciosa, y que allí, pues, está la mayoría de las imágenes que vemos en el documental, pero no las únicas, porque también los archivos privados, y es algo que yo estoy muy orgulloso, yo como hombre de cine, de cine venezolano, es haber, este, digamos, divulgado imágenes de otros documentalistas y cineastas venezolanos, o sea, yo creo que un documental tiene que, así como un balincesto, tiene que ir por capas expresándose a través de las imágenes de nuestro propio cine, ¿no? Y, por ejemplo, yo me serví de Llano Adentro, una película realizada por la Unidad Silnicacional en los años 50, me serví de imágenes de nuestro pionero Ana Vlis Cordero, ¿Quién intentó hacer una película sobre la Virgen de Coromoto? Sí, lo intentó hacer, filmó unas imágenes, hay varios hoyos de esas imágenes en la Cinegenteca Nacional, y, bueno, y algunas de estas imágenes están allí en el documental. También el documental de Henry Páez sobre Juan Félix Sánchez, que es un cultor popular, artista popular, importantísimo, que le conseguió unas capillas en honor a la Virgen de Coromoto. Está también el documental de Henry Páez sobre Juan Félix Sánchez. En fin, bueno, quizás hasta se me escapa alguno, porque son muchos, aparte de las imágenes de Pérez Jiménez y de la Semana de la Patria, que son imágenes que están en sin archivo. Y que muchos pudimos observar, o muchos recordarán, porque se vieron también en tiempos de dictadura de Carlos Oteiza. Sí, 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 yo también quise hacer como un guiño, ¿no? En las imágenes que utilicé, quise hacer un guiño también de ese documental de Carlos Oteiza, que es la dictadura, que explora la dictadura de Pérez Jiménez. Y, bueno, a pesar de que me enorgullece mucho citar de alguna manera otros documentalistas, otros cineastas venezolanos en el documental. Mauricio, por los momentos el documental se puede encontrar en el canal de YouTube de Cinesa. ¿Hasta cuándo y luego cuando no esté disponible en esa plataforma? ¿Dónde lo podremos conseguir? Sí, bueno, desde el mismo día del estreno que ocurrió en el Cinesa de Tolón, se pudo ver, o se puede ver todavía en Cinesa Channel, que es el canal de Cinesa por YouTube. Allí está libre de manera temporal. No sé muy bien cuántos días podríamos estar, depende de la respuesta, que ha sido magnífica, Benojo. No sé por cuántas vistas va, pero casi dos mil vistas. No sé, no he visto el número hoy, pero ha tenido una respuesta muy positiva. Entonces, tiene que aprovechar los que estén en el interior del país o fuera del país, verla allí, que está de manera libre, de manera temporal, en Cinesa Channel. También, quienes desean adquirir un DVD, digamos, de este documental, ya está en la red de librerías de Tecniciencia Libros, en la librería de Buscón de Transmocho Cultural, y bueno, después posteriormente será transmitido por televisión. Mauricio, como profesor, la dinámica ahorita con los alumnos, cuando en tus clases de cine le hablas sobre esta expresión artística, pero también en un contexto bastante adverso como el venezolano, y además es una industria tan golpeada como el cine, como realizar cine. ¿Cómo es esa dinámica, ese diálogo entre profesor y alumno, tomando en cuenta todo lo que nos rodea? Bueno, es una excelente pregunta. Pensando en nuestra crisis actual de las universidades, se están vaciando tanto de estudiantes como de profesores, la matrícula estudiantil. Por ejemplo, en la UCB, donde yo doy clases, ha bajado considerablemente, hay graves problemas, y suelo como profesor universitario como de 0,2 dólares al día, ¿no? O sea, es una crisis y la universidad está muy de capas caídas. Pero a pesar de todas esas condiciones adversas, todavía es increíble, hay alumnos que quieren y que desean hacer cine y hacer, digamos, y construir sobre el país. Es impresionante, ¿no? Recientemente yo fui al estreno de unos estudiantes que hicieron unos cortometrajes con su profesor, Robert Casadilla. Lo exhibieron en la Sala Cabrujas, y bueno, son magníficos. Así que todavía hay alumnos que hablan sobre el país, que quieren hacer y construir, digamos, una mirada sobre el país a pesar de todas las adversidades que existen. Mauricio, ya para ir culminando próximos proyectos, bueno, de pronto viene el preestreno de Voy por Ti en el Festival del Cine Venezolano aquí en Caracas, pero también, ¿qué más podremos, o qué más esperaremos de ti? Bueno, que pueda hablar, no mucho ahora, digamos, o sea, sí hay nuevos proyectos, pero todavía no puedo hablar mucho de él. Sí, el que está, pues, en camino, que es el largometraje de Carmen Larroche, Voy por Ti, cuyo estreno mundial fue en el Festival de Miami, recientemente, este mismo año, en el mes de marzo, pues bueno, tuvo una excelente acogida, y ahora se va a preestrenar, pues, de manera exclusiva, dentro del marco del Festival del Cine Venezolano. Bueno, entonces, bueno, espero que el público en el salón también esté pendiente de esta película de Carmen Larroche. Muchas gracias, Mauricio. ¿Tus redes, para que quienes escuchan te puedan seguir? A ver, en Twitter es Meliberato7, y en Instagram mi nombre completo, que es Mauricio Deliberato Xoli. Mauricio con Z. Sí, con Z, Mauricio con Z, en italiano. Es así. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, gracias a ti por la invitación, Humberto. Un placer ahora, un placer contigo. Seguro. Y continuamos el programa con Novo Amor, canción del disco transparente de Gerald Chipichacón. Música Porque siento que te extraño si aún Estás aquí, te mudaste a vivir dentro de mí. Y qué hacer con nuestro amor, que tan rápido entendió, que está loco y solo escucha el corazón. Música Y qué hacer con nuestro amor, que tan rápido entendió, que está loco y solo escucha el corazón. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me enseñaste a volar, reviviste la pasión que había en mí. Me invitaste a soñar, me enseñaste a volar, reviviste la pasión que había en mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!